Muchos grandes pensadores se inspiraron en las escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Como resultado nació la ciencia moderna. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Raid, Robert Boyle y otros grandes científicos de la antigüedad creían que su trabajo dejaba ver aún más la obra creadora de Dios. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión teísta a basarse en el naturalismo y el materialismo. A menudo sin darle lugar para nada a lo sobrenatural. Charles Darwin popularizó estas ideas filosóficas en el origen de las especies. Desde entonces, la ciencia se ha distanciado cada vez más de su fundamento bíblico volcándose a una reinterpretación radical de la historia del Génesis. Gracias por continuar con nosotros en la Escuela Sabático Universitaria. Te invitamos para que te quedes y estudies un poco más de la Palabra de Dios. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Les agradezco a mis amigos por estar aquí. Y antes de comenzar, me gustaría que oráramos. ¿Nos acompañas, Bethsaida? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado. En este momento de tu estudio de tu Palabra, te pedimos que derrames a tu Espíritu Santo y puedas iluminar nuestras mentes. Y lo que podamos hablar aquí sea palabra de verdad. Lo ponemos tú en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria de Dios se refleja en lo que Él ha creado. Hay una cita que me encanta cómo describe esta frase y me gustaría compartírsela. Se encuentra en Salmos 19.1. Dice de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. La idea de toda la creación fue diseñada de tal manera que a nosotros nos dejará enseñanzas en el día de hoy. Así como a lo largo de la historia siempre han habido capítulos y partes en las cuales nosotros hemos aprendido cosas importantes para la vida diaria. Una de las cosas que más ha sido debatido tanto en la antigüedad e incluso en el hoy por hoy es la forma de la Tierra. Si es plana, redonda, ovalada, cuadrada, rectangular, no sé. Y es interesante cómo incluso han tratado de describir científicamente por una parte que sí, que esto es así. Y por otra parte también científicamente han comprobado que no, que no es así. Pero el otro día viendo con mis amigos, platicando sobre un video, hablaba acerca de un debate sobre los planistas y los que creen en la idea de la Tierra como esférica. Y yo me preguntaba, vaya, interesante que hasta el día de hoy todavía esto siga en pie. Y me gustaría preguntarles a ustedes, si creyeran que la Tierra es plana, ¿cómo defenderían este punto de vista? Mira, yo creo que la única manera ahorita en que yo podría decir que la Tierra es plana, por así decirlo, es cuando uno va al mar y uno ve el mar al final que se ve como ahí, para. Creo que sería la única manera en que uno diría, ah, bueno, la Tierra puede ser plana y yo creo que de pronto por ese lado los que son planistas se defienden y dicen, es que no se ve una forma ovalada. Ovalada sería la única manera, porque de ese mismo debate, esto yo lo vi está en internet y tú los escuchas y uno diría, pero es que es ilógico que en este momento ahorita, en pleno siglo XXI, alguien esté diciendo que la Tierra es plana, pero los escuchas y tienen buenos argumentos. Obviamente, pues uno no lo cree, pero sí es bien interesante ver eso. Sí, bueno, yo tampoco estudié sobre si la Tierra es plana o redonda, no es mi fuerte, pero sí he visto algunos casos, hasta incluso bíblicamente muchas personas han utilizado textos para decir, bueno, este texto nos da a entender que la Tierra es plana. Además, como venías mencionando, hay personas que dicen, no, el sol se pone allá y ya no lo ves hasta que salga del otro lado, entonces definitivamente no es redondo porque continuaría. La cuestión, por ejemplo, el texto que se usa a veces es Apocalipsis 7 y el verso 1. Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra, deteniendo los cuatro vientos de la Tierra para que no soplara viento alguno sobre la Tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y aquí nos enseña, bueno, ellos dicen que como hay cuatro ángeles sobre las cuatro posiciones de la Tierra, pero esto es algo figurativo, como nosotros sabemos. Y algo figurativo es algo que simplemente está ahí para darnos un concepto de una realidad que todavía no está. Entonces, esta partecita la usan fuera de su contexto para aplicarlo a que la Tierra sí es plana. Como si fuera una superficie rectangular o cuadrada, ¿no? Sí. O inclusive también en Isaías 40-22, pero aquí quiero como mostrar a lo que eso también puede ayudar a que se malinterprete para que la gente crea que la Tierra es plana. Voy a leer la versión contemporánea que dice, el 40-22 dice, Él tiene su trono sobre el arco de la Tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Aquí lo que pasa es que al momento de traducirla, pues entonces se cambió un poco esa palabra y eso hizo que se saliera un poquito de contexto. Porque pues algunas personas dirán sobre el arco, pero si lo vemos fuera de contexto, pues la gente dice, bueno, pues un arquito, arco, pero no se imaginan que está hablando de la curvatura de la Tierra como tal. Entonces yo creo que también esa es otra parte que ayuda a malinterpretar el texto. Bien lo han dicho ustedes, estos textos se pueden malinterpretar y como hemos visto en estudios pasados, fuera de su contexto, es un pretexto. Entonces, utilizando inteligentemente estos textos podemos idearnos la forma esférica, es decir, los cuatro ángulos, a qué se refiere exactamente, norte, sur, este, oeste, la parte circular que abarca este versículo, son partes importantes que a nosotros nos dan referencia sobre la forma esférica de la Tierra. Y en Apocalipsis 20 del 7 al 8 nos dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Tierra, a God y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y es impresionante como la Biblia siempre ha tenido todas las respuestas acerca de la creación del mundo. Cuando salen los científicos que quieren tener sus propias ideas, vemos como Satanás está obrando para transversar toda la información que ya tenemos como cristianos. Como vemos nuevamente, estos textos se pueden malinterpretar. Otra de las cuestiones que se ha debatido es acerca de la creación del hombre. Ahora, cerca del cercano oriente y el antiguo Egipto se descubrieron, gracias a los arqueólogos, unos textos importantes que hablan acerca del diluvio y la creación. Estos textos pudieran hacer referencia a que el Génesis se pudo crear y extraer en base a estos textos, como mitos o leyendas, por llamarlo de alguna manera. Ahora, hablan acerca de cómo los dioses se pelearon en un día y de pronto dijeron, ¿sabes qué? Vamos a agarrar a este que en el contexto en el que estaba era menor de todos los dioses, era uno menor y dijeron, vamos a matarlo. A los dioses mayores le dijeron al dios, vamos a matarlo. O sea, estás hablando de la apopeya de atrasis. Correcto. Y agarraron sus restos, sus pedazos, su carne, la mezclaron con barro y formaron al hombre. Estos son, es como una, me acuerdo de haber leído un poco de eso, que para ellos la creación del ser humano fue como que lo último, como que, bueno, por, me equivoqué o, ¿sabes qué? Solo para echarle todo el trabajo que tengo yo, vamos a crear a la humanidad. Y por la misma pelea que tú venías diciendo, y se parece en algunas partes, porque nosotros vemos en la Biblia que Dios formó al hombre del barro, de la tierra. Entonces, muchas personas han tomado estos manuscritos y han dicho, bueno, la Biblia en esto se basaba. Así es. Y igual como pasó el pueblo de Israel por Egipto, dicen, ah, no, en realidad el pueblo de Israel pasó por aquí. Pero puede ser que los egipcios escucharon del pueblo de Israel, de su Dios, y escribieron estos manuscritos. Y es muy curioso porque si uno se pone a ver todos los mitos, los de Zeus, los de Roma, los de todos estos mitos, todos tienen violencia a la hora de crear al hombre. Caso contrario a lo que uno ve en la Biblia, en el Génesis, que ahí hay paz. Entonces, es muy curioso ver que la gente acepta más todos estos mitos donde hay violencia, donde hay problemas, donde se genera toda una cosa terrible, hay sangre. Como sorprendentes. Sí, pero uno se pone a analizarlos, tienen algo parecido al Génesis, solo que le agregan esa parte de violencia, de que le ponen más dioses y esto, pero tú te vas a leer el Génesis y es todo lo contrario. Se supone que el ser humano fue lo más importante para Dios al momento de crearlo, que es lo que todos estos mitos dicen algo totalmente contrario. Sí, entonces es como que para ellos el ser humano fue una creación cualquiera, pero para nosotros el ser humano es el pináculo de la creación de Dios sobre esta tierra. Lo que está alrededor del ser humano para él fue creado y no nosotros para ser servidores de los dioses, por así decirlo. Me gustaría que leyéramos un texto, si nos puedes ayudar, Betsaida, en Génesis 2, 4, 8. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. En Edén, podemos ver cómo claramente habla acerca de la creación del ser humano y cómo le da un significado. Bien, ya lo decíamos con Moses el otro día. El hombre, en contraste a esta epopeya, no fue creado para dejarle el trabajo a los demás, sino para darle referencia del pináculo de la creación divina. Con esto me gustaría que fuéramos a una pregunta al experto. Leyendo Génesis 5 y 11, ¿cómo traza la Biblia la historia de la humanidad desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta Abraham? Nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos, sobre todo en el libro de Génesis, además de los orígenes de nuestro mundo, también encontramos los orígenes del ser humano. Y de manera muy específica, en el capítulo 5, nosotros tenemos a los descendientes de Adán, pero desde una línea que es diferente a la del capítulo número 4. En el capítulo número 4 nosotros tenemos la descendencia de Adán desde el punto de vista de Caín, pero en el capítulo 5 nosotros tenemos la descendencia de Adán desde el punto de vista de Zed. Es decir, hay dos hijos de Adán que tienen su propia descendencia y hay una de ellas que es más terrible, más malvada. Y sin embargo, en el capítulo número 5, aunque Dios ve que hay una simiente que puede ser de beneficio para que las personas puedan llegar a conocerle más y más, lamentablemente, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, los seres humanos empiezan a hacer más y más y más de pensamientos impuros y malvados, de tal manera que Dios decide raerlos. Pero lo que nosotros tenemos es toda una genealogía muy interesante donde nos menciona dos cosas muy importantes. Por un lado, la longevidad que tenían los antediluvianos. Y cuando nosotros justamente vamos al capítulo número 11, nosotros tenemos esos antediluvianos que han disminuido su longevidad y ahora son personas que viven mucho menos años de lo que vivieron en un momento determinado, las personas que vivieron en el tiempo antes del diluvio. Nosotros aquí tenemos la elección divina de los seres humanos. Una elección que justamente tiene que ver con un acto soberano de Dios. Él elige a personas para que puedan hacer su voluntad, pero depende de la persona si él quiere aceptar o no la invitación divina. Eso lo vemos tanto en el capítulo número 5 como en este capítulo 11. Pregúntate, Dios te ha elegido a ti desde su soberanía. Ahora tienes que disfrutar que él te ha elegido, pero depende de ti que puedas seguir siendo fiel para que te puedas encontrar con el Señor cuando él venga en gloria y majestad. Agradecemos el aporte del experto y continuando con el estudio de la Biblia, es interesante cómo los expositores judíos y cristianos toman estos pasajes de Génesis 5 y 11 de manera interpretativa para la historia y como una referencia de temporalidad sobre el diluvio y la creación también. Y si leyéramos Génesis 5 y 11, ya que estos pasajes son históricos y teológicos, viéramos cómo son una cadena que claramente unen al pueblo con Dios. Sí, y ese es el motivo para las genealogías, para eso de tener una crónica de saber el tiempo. El hecho del tiempo aquí en Génesis 5 al 11 nos da a enseñar, básicamente por así decirlo, Adán vivió tanto tiempo y esto es lo que hizo y aquí es donde él engendró a tal persona. Y nos da a enseñar y aquí es donde él muere. Y luego sigue y nos da la cronología de cómo están y nos lleva por así decirlo a un tiempo a donde está Dios hablando con él, a donde inicia por así decirlo el tiempo y nos da a nosotros una apreciación no solo del tiempo sino también de la profecía. Pero Moses, déjame que te interrumpa en esa parte en la Biblia. Dice, sí, o sea, cuenta los años, pero él decía que era tan perfecta esa genealogía que uno no debía ni agregarle ni quitarle porque él ponía los años y durante este año a tal edad nació el hijo de. Entonces él decía que cada una de esas explicaba la edad exacta y la edad exacta del que seguía. Y así cada uno era como después nació el hijo de a tal edad. Y entonces él dice que debido a esa genealogía, perdón, debido a esa genealogía, esto ayuda a que nosotros podamos entender el tiempo exacto de lo que lleva pues el mundo y lo que estamos hablando ahorita del diluvio y todos estos temas. Como un acercamiento hacia los eventos, ¿no? Exactamente. Y la genealogía que está ahí es específica. No tiene básicamente los hijos de todos los que nacieron. Tiene una línea coherente que nos lleva hacia Jesús que para nosotros es el centro de la misma Biblia. Y quiero leer un texto en Primera de Timoteo. 1, 4. El capítulo 1 y el verso 4. Y voy a leer desde el verso 3. Como te regué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Esa parte es muy importante para luego entender el segundo texto. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarician discusiones más bien que edifican a Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y es interesante porque lo que nos está diciendo es, mira, no te vayas por los que están poniéndole más a las genealogías, poniéndole más cuentos a esto de lo que ya está escrito. Confía en lo que ya está porque eso es lo que yo mandé. Y es básicamente lo que Dios nos está diciendo. De hecho, también hay otra cita, si nos puedes acompañar, Lina, en Tito 3.9. Sí. Tito 3.9 dice, Este texto también habla un poco lo que está diciendo Moses de que uno debe tener muy en cuenta las genealogías para entender un poco lo que es el inicio del mundo y la edad que se encuentra. Pero yo les quería comentar algo que es muy curioso porque estamos hablando del diluvio y aquí habla, está hablando mucho del diluvio. Y yo estuve como en una excursión de geología y pues eran personas científicos en cuanto a este tema y es muy curioso ver y algo que me llamó mucho la atención que era el señor decía como, yo no creo mucho en este tema de cuando el diluvio y que todo esto, pero él dijo, en todas partes si uno mira las piedras y la tierra hubo agua. Entonces yo en ese momento pensaba, bueno, pero si tú mismo estás diciendo que en todas partes del mundo si uno mira las piedras y la tierra de ese momento hubo agua, ¿por qué no crees en el diluvio? ¿Qué se te hace tan difícil el no creerlo? Y él nos iba explicando y nos iba mostrando de que en el lugar en donde nos encontrábamos, que era casi desértico, había, digamos, piedras que decían que en ese lugar hubo agua y se podían encontrar crutáceos y todas estas cosas de mar que ahorita nosotros encontramos. Entonces sí hubo un diluvio mundial. O sea, si uno habla con un geólogo, sí hubo un diluvio mundial en la tierra, pero se les es muy difícil creerlo. O sea, se les complica, como que no quieren entender que sí existió. O incluso tal vez podría formar parte de una educación que desde pequeños, por todos estos mitos y leyendas que ya hemos venido platicando, pudiera ser la razón por la cual ellos dicen no y se aferran a esas creencias. Se aferran a esa idea. Entonces, claro, cuando yo empecé a entender eso y a escuchar eso, porque muchas veces nosotros cuando leemos estos temas, lo de la tierra plana, lo de todo el tema de los mitos y ahora hablando de la creación y el tiempo, que porque algunos dicen que no, que es más atrás, que es más adelante. Básicamente porque hemos cambiado esto a lo largo del tiempo. Nosotros casi siempre que estamos leyendo la Biblia decimos las genealogías no importan. Y las saltamos. Y las saltamos. Como imagino que puedes leer todo este poco de nombres, pero en realidad es importante leerlas para poder entender y uno poder tener bases para hablar con alguna persona en la parte científica, que eso nos va a ayudar muchísimo. Sí, está ahí por algún motivo y un motivo específico de enseñarnos los tiempos en los que estamos y no solo en los que estamos para basar nuestra teología, nuestra fe sobre datos históricos que han estado ahí en el pasado. Y quiero compartirles un versículo que se encuentra en Romanos 1.20. Esto es muy importante para nosotros como jóvenes. Saben que hay estudiantes que no tienen el privilegio de estudiar en una universidad cristiana y muchas veces llevan una clase de, por ejemplo, ciencia y religión, en donde suelen haber muchísimos debates y hay muchos que son minimizados y se pone a prueba mucho la fe de ellos. Si realmente creen en la teoría de la evolución o creen en lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sabes? Me gusta mucho lo que acabas de comentar. Recuerdo que cuando estaba trabajando en una empresa que se dedicaba al desarrollo humano, ahí pues habían de todo tipo, ingenieros, maestros. Yo soy estudiante de psicología, por lo cual habían psicólogos que dirigían este centro para el público de adultos mayores y niños con capacidades especiales. En este centro me recordaste una parte en la que al final del día de labores nosotros nos reuníamos en una mesa, ponían cacahuates en el centro y nos poníamos a debatir temas de importancia ideológica. Y uno de esos temas era este, el fundamento de, pues, básicamente la vida. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se originó? Yo desde pequeño he escuchado las historias bíblicas, me han contado, me han dicho, me han descrito. Y fue interesante, esa fue como mi primera experiencia en la cual yo pude entender a alguien que ha crecido con otra formación desde pequeño y cómo defiende, lo voy a decir así, con uñas y sangre, sus ideologías, de que el Big Bang, por ejemplo, es real. Y que así sucedió, de un chasquido, ¡pum! ¿Cómo fue? Yo te quería comentar algo y es que yo tuve educación jesuita. Ok. Yo nací en la iglesia, pero tuve educación jesuita por mi universidad y porque mis colegios siempre fueron de esto. Y esto es muy interesante porque a mí siempre me chocó y hubo un momento casi lo llego a creer porque es muy cierto lo que tú dices, o sea, tienen bases, cualquier cantidad de bases científicas, cualquier tipo de información respecto al tema de la evolución, de cómo se creó el mundo. Inclusive tenía una clase donde el profesor decía que nosotros veníamos de moscas, del marrano, de muchas cosas. Entonces, es muy difícil mantenerse firme cuando tú tienes una base tan fuerte de otro lado de que el evolucionismo y todo eso, pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención en la universidad y fue una clase de bioevolución en donde esta profesora que ella siempre, pues, dijo que ella era atea y decía que no creía en nada, pero ella en clase llegó y dijo, estábamos hablando de la mente humana y ella decía, si ustedes ven la mente, las neuronas, todo lo que se va transformando en la mente y cómo hacen las sinapsis unas con otras, es tan perfecto, decía ella, que ella decía que para ella es ilógico que haya nacido de un chasquido. O sea, ella dice, yo no creo en nada, decía la profesora, pero sí creo de que hay algo más allá que hizo esto y eso era lo que ella decía y en ese momento yo como que entendía y yo decía, claro, si uno no le diera miedo como hablar y explicar un poco de la palabra que uno sabe o de la Biblia, creo que uno le podría ayudar a este tipo de personas a entender un poco más lo que ellos dicen como, oh sí, puede que algo más allá creó esto y nosotros lo tenemos y debemos hablarlo más seguido para que otras personas pues lo entiendan también. Y es respetable, es decir, todos hemos nacido con historias distintas, nos han formado con una educación diferente y nuestro trayecto ha sido distinto. Ahora, esto no significa que tengamos que refutar todas las ideas de los demás. Claro que no. Hay una frase que me encanta que habla de la diversidad, que en la diversidad hay riqueza. En los distintos tipos de pensamiento siempre podemos llegar a conclusiones más claras y verdades más completas. Así es. Una de las cosas que también me gusta mucho acerca de este tema es que en la Biblia los autores del Nuevo Testamento siempre refieren al Génesis con pequeños datos o versículos o frases que hablan de la creación, del comienzo de los tiempos, de la formación del hombre, de que Dios creó al mundo, al hombre, a la mujer y que él pudo idear de forma estratégica cada aspecto de la naturaleza. Uno de ellos lo podemos encontrar en San Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es. Es un versículo que nos habla precisamente de esto. Y me gustaría preguntarles resumiendo este estudio de la Biblia en este día ¿con qué se quedan hoy? Yo creo que me quedo con la palabra perfección. Dios es perfecto y también su palabra. Bueno, yo me quedo con la palabra diversidad. Lo que tú dijiste, hay muchas creencias y pues todo se va en base a lo que a nosotros nos enseñaron desde pequeños. Yo me quedo con un Dios de orden desde el inicio hasta el final. Les agradezco por el tiempo para estar estudiando la Biblia hoy y también les agradecemos a ustedes por estar con nosotros. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales para que puedan seguir aprendiendo más de la Biblia y podamos continuar todos enriqueciendo nuestra vida espiritual. ¡Suscríbete al canal!